Buenas tardes, afrontamos este viernes cargado con la mejor noticia en la crónica social de media hora. ¿Listos para ver nuestro sumario? No le falta de nada, vamos a ir. Queremos mostraros este momentazo que hemos vivido con las Azúcar Moreno, Encarna y Toñi Salazar. Dos mujeres satisfechas cuando hablan del juguete erótico de moda, vaya guasa. Di que sí. Bueno, hay más y sabemos que estáis deseando seguir con ellas, pero nos las reservamos. Enseguida volvemos con ellas. La cuenta atrás hoy llega a su fin. Isabel Pantoja está a punto de darse un baño de masas en su concierto, pero en el ADN de esta familia aparece la palabra polémica. Y esta noche más de una va a estar presente. ¿Cómo saldrá Isabel Pantoja al escenario? ¿Quién irá al concierto? ¿Quién faltará? ¿Qué pasará? No vamos a perder detalle de nada porque un equipo de corazón va a estar esta noche en el concierto. Que lo sepáis. Y seguimos ahora con buenas noticias sobre el estado de salud de la madre de Cristiano Ronaldo Dolores Aveiro, tras el ictus que sufrió este martes. Es ella misma quien nos tranquiliza hoy. Y de un actor que despierta pasiones a uno de los cantantes latinos más deseados. Atención que llega nuestro momento, Carlos Rivera. Ayer os dimos un adelanto y os prometemos la entrevista completa. Y como lo prometido es deuda y sabemos que os gusta, aquí va nuestro ratito a solas con un artista que nos hace perder la cabeza. Es la primera aparición pública de Meghan Markle desde que los duques de Sasset anunciaran que se desvinculaban de la familia real británica. Y la duquesa no ha dejado nada al azar, ni siquiera su estilismo. Y hablando de la Semana de la Mujer, la reina Leticia ha elegido un traje color rosa palo con mucho significado para acudir a un acto público por primera vez junto a la ministra de Igualdad Irene Montero. Desde un punto nostálgico gracias a la magia de la música, muchos se preguntarán por qué vuelve la cantante Jeanette. La recordáis, ¿verdad? La respuesta es sencilla, porque nunca se ha ido. Madre mía, que recuerdos. La Fiscalía Anticorrupción pide 32 años de cárcel para Ana Duato y 27 para Imanol Arias por varios delitos fiscales. Los actores ya tuvieron que devolver entre los dos 3 millones de euros. Ha intentado evitar que la sentencia no fuese pública, pero no lo ha conseguido. Y no nos extraña sus esfuerzos porque esta es demoledora para el emir de Dubái, condenado por amenazas a su exmujer y secuestro de sus dos hijos. Han pasado 13 años desde que se volvieron a juntar para celebrar el 40 aniversario de su formación y ahora han anunciado que regresan. Hablamos de Génesis.